... En la primera estamos al pie de la noticia. Unos somos conocidos y otros trabajan detrás de las cámaras. Con todo lo que el mundo da de sí, desde la política a la cultura, buscamos la imagen de la vida. Una imagen que les mostramos desde todos los puntos de vista. Sabemos todo lo que pasa y se lo contamos cada día. A las tres, a las nueve y a medianoche, nuestros telediarios. Porque nosotros no tenemos intereses particulares, solo un objetivo claro. Estar en primera línea. Así son los informativos de la primera, la de todos. Estrellita regala al mundo todo su encanto e inocencia. Te quiero. Ojo es mío. Me pertenece y nunca va a ser de otra mujer. Una dulce muchacha amenazada por oscuras intrigas. Su única esperanza es el amor de un hombre bueno que no le pertenece. Necesito creer. ¡Cállate! ¡No me callo nada! ¡Habla de una vez! ¿Qué hay entre vos y ella? De lunes a viernes, por las mañanas, Estrellita Mía. Hola, aquí estamos de nuevo con todos ustedes dispuestos a jugar, a cantar, a lo que haga falta, pero siempre divirtiéndonos en qué apostamos. ¿Recuerdan apuestas como la del perrito que explotaba a globos o cómo alzábamos un coche con agua? Bueno, pues este año volveremos a tener a gente normal y corriente que nos sorprenderá con apuestas todavía más espectaculares. Que apostamos a que dentro de muy poquito nos vemos aquí en la primera de Televisión Española. Oye, por cierto, este año no hay ducha, ¿no, Ramón? Que no hay ducha, mira lo que viene por aquí, ya verás. ¿Cómo que no hay ducha? Sí, sí, mírala, mírala. Quieta, señora. Señora, ducha, por favor, señora, ducha. Bueno, quieta, quieta, palabra. ¿Cómo que quieta? Quieta, quieta. En unos instantes, Telediario Primera Edición. Le seguirá Alejandra, que, a pesar de sus dudas, cede a los deseos de Luis José. Y en María Elena, Leticia toma la decisión de regresar a casa. Esta mañana, en Pasa la vida, Teresa Campos entrevista a Juan Echanove. Tras el menú de Carlos Arguiñano, la actualidad más cerca en Informativo Territorial. Y para terminar la mañana, los mejores humoristas harán lo imposible por una sonrisa. No te rías, que es peor. No te rías, que solo te rías. No te rías o a nadie, le 여기서 le yo. Gracias. Ya. Gracias.